¡Hola, romanos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en el capítulo 10 de la serie de Roma contra todos y tenemos que, bueno, defender otro asedio más en esta ocasión contra Coria. Realmente no me acuerdo muy bien de cómo dejamos el juego ya que hace unos cuantos días que no juego, pero vamos a ello. Tienen muchísimo proyectil, vamos a intentar cazarlos, por supuesto, y a ver cómo lo hacemos. También tienen los guerreros mercenarios lobos que intimidan un poquito y las lanceras que son decentes. Luego el proyectil este también puede reventar bastante, así que hay que ir a cazarlos como sea posible. Pero bueno, tenemos el ejército de guarnición, tenemos una ciudad que tiene pinta... Sí, es esta. Sí, 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 tiene pinta de ser la típica muy defensiva, exacto, y esta es. Así que nada, vamos a defender como podamos. A ver, lo primero, nuestras unidades que son estas, las voy a ir agrupando. Luego el príncipe este lo voy a agrupar también, esta es otra y este colega. Vale, este colega vamos a hacer como siempre la de las termópilas, más o menos, ya que vamos a colocar estas unidades tal que así, para que aguanten lo máximo. Luego otras dos. Yo pongo las dos así. Podría ser interesante, ¿no? O no, no lo sé. Pero bueno, vamos a agruparlos de todas formas y nuestro general se va a venir también para acá. Y dirás, ¿por qué se va a venir para acá? Pues porque va a aprovechar y se va a poner en modo testudo y tal, para incitar a los proyectiles a dispararle. Bien, caballería, una caballería a la izquierda, otra a la derecha. Así que vamos a ir agrupando y esta escoria gorgonita, ¿qué vamos a hacer? La podemos poner por aquí, que rodeen y tal. Y yo qué sé, por ejemplo, esta otra caballería que está más a la derecha aquí. Esta caballería aquí a la izquierda. Lo digo porque seguramente se metan unidades por aquí. Así que que carguen estos inútiles, ¿no? Ok. Luego. Vale, este está solo y el número 3 también. El número 3, 3, 3. Vale, vamos a dividir estos dos que se van a ir por esta parte. Yo creo. Ajá. Y luego estos otros, pues, se van a poner así a priori, pues, por aquí, ¿no? Tan tranquilamente. ¿Y aquí qué pasa? Pues, buena... Buena pregunta, ¿no? Vamos a colocar a estos por acá. Vale. Y el príncipe también se va a venir, pues, por aquí así a priori, ¿no? Pero un poquito más... Un poquito más retrasadillo. Y esta unidad también por aquí. Yo qué sé. No lo sé. Ya está. Yo creo que está bien. Ah, el proyectil. Que se me olvidaba el proyectil. Vamos a hacer esto para que a priori no disparen. Y vamos a comenzar. Vamos a ello. Vamos a ello. Tengo ganas. A ver qué tal está esta batalla. Espero ganarla fácilmente. De hecho, creo que estaba reclutando. ¿Me quiere sonar? Que estaba reclutando yo por aquí unidades, ¿no? En esta ciudad. Vale. Ojo, cuidado, que ya viene. Es caballería todo de proyectil. Aquí viene más. Y aquí viene más. ¿Por dónde se van? Espérate. Espérate que tiene pinta de que se van a ir por aquí. Pues vamos a irnos así a priori para atrás. Ay, tenía que haber puesto uno por aquí. Bueno, no pasa nada. Vamos a movernos por aquí. Y vamos a ello. Vamos a intentar cazarlos. Me cago en panini, chaval. Ay, bueno. Vienen todos por aquí. Claro que sí. Vale. Vamos a colocar estas unidades así. Aquí hemos disparado un poquito. Bien, en ese sentido. Vamos a colocarnos ya un poquito más normal. Y aquí también. Bien, estas unidades están tardando bastante. Pero bueno, esto, modo testudo también. De hecho, deberíamos irnos para atrás, como digo. Atrás, 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 atrás. Y estas unidades aquí. De momento, para allá. ¿Se me queda pillado esto? Vale. Luego, esta caballería. Uf. Esta caballería. Es que esto es un problema, tú. Vale, voy a llevar a esta caballería para acá ya. Porque es que, es que esto se me complica, ¿eh? Esto, esto se me está complicando. Se me está complicando. Que flipa. Además, están yendo todos a por el, a por el general. Me cago en panini. Pero bueno, es el objeto. El general le está sufriendo, ¿eh? Vale. Lo bueno es que son garroteros de leva. Dentro que cabe. A ver si podemos correr. Creo que hemos hecho... Lo hemos hecho. ¡Ojo, ojo, ojo! No me han cargado. No me han cargado, no me han cargado, no me han cargado. Vale. Vámonos ya que nos vamos. Vámonos ya que nos vamos. Vamos para adelante. Vámonos para acá. Y estas unidades que han hecho, tío. Es que yo... Vamos a irnos para acá también. Vamos a irnos para acá. Aquí nos han reventado. Aquí la caballería se me ha olvidado por completo. Y aquí vamos a atacar ya a por estos. Vale. Estos de momento... Que aguanten bien. Y vamos a atacar por aquí. Venga. Vamos a ello. Atacamos. Atacamos. Y atacamos. Esas unidades se me van a morir. Así que estos tienen que venir para acá rapiduti. Y aquí esto lo vamos a ganar fácilmente. Vamos a llevar este proyecto y por acá. Estas unidades a priori por aquí. Que son más o menos las que, entre comillas, tienen que morir. Y por aquí, ¿qué más hay? Están estos. Vale. Estos que se vengan también para acá. Porque el objetivo va a ser matar a este proyectil asqueroso. Y va a ser cuanto menos complicado, ¿no? Así que venga. Vámonos ya para acá. Del tirón. Todos se vienen por ahí. Ok. Y este de momento está bien. Esta unidad la están masacrando un poco. Así que vamos a... Aguantar por ahí. Estos están bien. Y aquí vamos a empezar a disparar un poco a este proyectil. A esa caballería, quiero decir. Y de hecho vamos a cargar con todos estos. Aquí ya hemos ganado. Así que vamos a irnos para acá a priori. Y estas unidades también por aquí. Corre, corre, corre. La verdad que las he colocado francamente mal. Francamente mal. Francamente mal. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, espérate que la caballería me la están reventando también, loco. Vale, bien, bien, bien. Estas unidades vamos a disparar aquí rapiduti. Estas unidades por aquí. Vale, bien. Vamos como a medio a atacar ya. Vale, para que no huyan. De hecho, estas unidades y estas de aquí que no disparen proyectil. Nada, nada, nada. Vale, y estas unidades para acá. Vale, estos están llegando ya. Vámonos por aquí también. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre. Vale, estas unidades por aquí también. Vámonos. Vamos a evitar esto. Vamos a intentar ayudar por ahí. Aquí estamos medio aguantando bien. Vale, nos vamos a echar un poquito para atrás. Este colega que potencia a este otro. Que lo va a necesitar. Estos ok. Y estos, venga, también para acá. A por ellos. La caballería, la caballería la tengo que retirar, pero ya. La caballería la tengo que retirar, pero ya, vamos. Estas unidades por aquí detrás. Para intentar reventar a estos desgraciados. Que son, ¿quién? Son garroteros de leva. Ok, y estos de momento bastante bien. Vale, vale, vale. Aquí estamos ya reventando con todo. Aquí entra también la plebe. Aquí se nos han muerto muchísimos. Pero bueno, eran unidades más tal. Más tal. Esta unidad también se va a venir ya para adelante. Vámonos. Esta otra en principio. Que se quede por aquí, ¿no? Diría yo. Ok. Que se quede por aquí disparando. Esta ya ha terminado, así que venga. Vamos a colocarlos tal que así. De hecho un poquito más adelantados. Porque están... Están fresquísimos. Y estos igual. Estos realmente ya se pueden poner más o menos así. O sea que... O sea que bien. Vale. Vamos con el 9 ya. Vamos a ponernos por aquí para intentar disparar un poquito de proyectil. Ahora sí que sí. Vamos a por ellos. Con la caballería vamos a por estos. Esta caballería va a ir también para acá. Aquí vamos a atacar ya. Son 82. Así que no creo que supongan demasiado reto. Por ahí cargamos. Y nos metemos. Bien, 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 bien. Perfecto. Aquí otro que cae. Por aquí. Tal cual. Y ya empiezan a huir. Estupendísimo. Vale. Estas unidades para acá. Estas unidades la semana olvidada. Pero bueno, no pasa nada. Estos también por aquí. Y estos de momento a por estos. Vamos a llevar a estos otros para acá. Aunque esta unidad se va a venir también por aquí. Y por aquí. Vale. El proyectil lo mismo. Para acá y luego por aquí. Y a disparar. A disparar a Sakopato. Vale. Estos. A atacar a esos otros. Que están huyendo. Y en cuanto terminen. Que tengan para acá, ¿no? Y estos ya han terminado también. Así que guay. Perfecto. Muy, muy, muy débil la caballería. Pero bueno, tampoco pasa nada. Vamos a llevar a esta unidades por aquí. Porque seguramente huyan. Y que hora es. Vale. Perfecto. Uno tiempo. Así que nada. Aquí estamos terminando de disparar un poquito. Por aquí podemos ir potenciando a esta peña. Así que nada. La potenciamos un poquito. Y ya están disparados. Estos están disparando, ¿no? Poco a poco. Pero están disparando. Vamos a acercarnos un poquito más. Para así disparar mejor. Vale. Estas unidades. ¿Qué tal están? Este colega lo mismo. Este colega lo voy a echar para acá. Y que se venga para aquí. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Mientras que todas estas para acá de manos. Este ya se puede retirar un poquito. Y este que siga disparando. Muy bien. Este hecho no sé si retirarlo a la otra parte. O qué hacer. No, de hecho. Este se va a venir para acá. Cambio de pila. Y este para acá. Me gusta. Me gusta así. Vale. El colega este ya ha terminado. Venga. Vente para acá. Y a ver cómo hacemos esto. Estas unidades también han terminado. Perfecto. Que se vengan aquí. Por ejemplo. Y estas otras. Aquí a disparar. Vale. Pillamos el proyectil. Y el proyectil tiene que disparar al general. Pero vamos. Vamos que si tienen que disparar al general. Y de hecho aquí tenemos. Guau. Esto va a ser una locura. Ya estamos disparando de hecho. Disparad. Bastate. Disparad vosotros también. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Madre mía. Vale. Voy a dejar de disparar con esto. Para que disparen. Y ahora que disparen. Ahí está. Perfecto. Vamos a echar estas unidades por aquí. Estas otras más bien para acá. Y estos ya están llegando. Vale. ¿Por qué tienen que llegar? Pues porque tienen que intentar cubrir toda esta zona para que luego no pasen. Vamos a ponerlo más así. Luego tenemos esta otra unidad que también se va a poner aquí por ejemplo. Y esta unidad por aquí. Bien. Unidad ya sin munición. Estupendo. Falta todavía estas. Y estas otras las vamos a colocar un poquito más aquí. Porque empezarán a huir ya pronto. Bueno. Si me cargo al general. Hablando del general. Este tío tiene que empezar a remontar. 100. Uf. Todavía quedan unos cuantos. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Bueno. Seguimos aguantando ahí. Perfecto. Dejando un poquito más de espacio. A ver el general. Fijaos. 94. 90 y tal. Pues tenemos que intentar aguantar esto. Nuestro general se mantiene. Y mi objetivo es utilizar e inspirar a esta peñita. Que va. Bueno. Va a reventar de locos. A quitar esto. Vamos a. Bien. Perfecto. Lo demás ya está quitado. Y de momento el general. 93 solo. 93 solo. Vamos a avanzar un poquito más. A ver si así podemos. A ver si así podemos disparar un poquito mejor. Y dar un poquito más de presión también. De hecho vamos a irnos más para acá. Y de aquí. A disparar al general. Que el general por cierto está en modo. En modo triangulito. Lo cual tiene más carga de ataque cuerpo a cuerpo. Pero pierden defensa cuerpo a cuerpo. Lo cual pues. Es mejor. Que hace. Que hace. Que hace esta unidad. Que hace esta unidad. Que hace esta unidad. Que hace esta unidad. Eres imbécil. Ah vale. No. No es imbécil. Es que ya ha terminado de. Vale. Pues ahora sí que sí. Vamos a por ello. Vamos a potenciar. A estos colegas. Y vamos a ver como matan. Que de momento entran ahí con todo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí señor. Madre mía. Escudos que caen. Aunque era de nuestro escudo creo. Así que tampoco es bueno. Pero ahí vamos matando. Tenemos un 180. Ojo. Ojo. Que te revienta. Ahí está. Sí señor. Uy. ¿A dónde señalabas? Buah. Iba a decir buena. Pero no. Ha sido. Bien. Eso sí. Se lo has copiado. ¿No? Se lo has copiado. Buena. 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 Ah mierda. Esto va copiando todo el mundo. ¿O qué? Me cago en panini. Ahí se lo carga. Perfecto. Bien. 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 Y vamos matando. Vamos matando. Y van huyendo. Gente. Van huyendo. Se ha quedado sin munición. Van huyendo. Vamos a quedarnos por aquí. A ver. Esta unidad se puede quedar lo más pegado posible. Madre mía. Y esto es igual. Así. Vale. Vale. Bien. Bien. Ahora vamos a entrar con estos. También. Para terminar de. De hacer que huyan. Estas lanceras. Vamos a ello. Cargamos. Y ahí vamos contra estas mujeres. Las cuales las vamos a reventar. Vamos. Tampoco las hemos reventado mucho. Se defienden. Las lanceras son buenas. Bien. 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 Ojo. Buah. Vaya. Vaya lanzada esa. Pero bueno. Bien. 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 En general enemigo no se se ha muerto. Y por aquí están medio yendo. Vale. Vale. Pues aquí hay que colocar las unidades. Es más así. El general enemigo ha muerto. Vale. Bien. Y se va a potenciar a estos. Y estos para acá. A por estos. Y a por estos. Y aquí. Para aguantar. Vale. La caballería. Que se venga. Bueno. Realmente. Que se venga por aquí. ¿No? Pero van a ir más. Todos para allá. Y tengo otra más de caballería. Sí. Esta. Ah vale. Está también aquí. Vale. Perfecto. Pues nada. Ya. Ya. Lo hemos reventado. O sea. Aquí no. No hay mucho más. Que añadir. Aquí estamos ya. Reventando a los que huyen. Vamos a darle un poquito más. Rapiduti a esto. Y en principio no sale nadie vivo. En principio no sale nadie vivo. Loco. El general enemigo ha muerto. Paco. O no ha muerto. El general enemigo ha muerto. Perfecto. Pues creo que todos muertos. No sé si la caballería de proyectiles. Se habrá salvado un poco. Mira este desgraciado. Esta desgraciada. Abandonada. Va a caer victoria. Ajustada. Y dentro lo que cabe. Bien. Nos han reventado. Es que el proyectil. Tío. Uf. No veas. 80. 40. La verdad es que nos han reventado bien. Eso sí. Las lanceras no han hecho mucho. Los caroteros. Sí que han hecho. Eh. Se han defendido bastante bien. No. No. Yo no lo podría haber hecho mejor. Tendría que haber. Eh. Ido por la retaguardia. Contra esta. Contra estos proyectiles. Mucho antes. Y creo que. Hubiese estado bien. Eh. Dispararles. El pilum. Con una carguita. Y eso. Pero bueno. Ahí no los cargamos. Al menos ejército. Completamente muerto. Al final. Y obtenemos. 1600. Así que. Bastante. Bastante bien. Y finalizamos turno. Corrupción. ¿Qué es esto? A ver. No siempre es fácil. Para el senado. Vigilar a los gobernantes. A gobernadores provinciales. Algunos como este hombre. Abusan de su posición. ¿Qué deberíamos hacer? Extorsión. Un poco de persuasión. Hará que el gobernador. Destine parte de su inmerecida fortuna. A una buena causa. Y castigo. Los súbditos de Roma. Nunca deberían dudar. De la justicia. U honestidad. ¿Y qué nos hace? Más cuatro orden público. Dame dinero. Dame dinero. La verdad. Bueno. Dame dinero. Porque. Tenemos aquí. Con cartago. Llegan en un turno. No llegan en un turno. Pero. A puntito. Y tú menos. Todavía. Vale. Vale. Pues esto se complica. Y mucho. Mucho. Muchete. Vale. Tenemos que cargarnos a este. Gracia. O lo que pasa. Que son 20 unidades. Yo tengo 14. Y. Esto se equilibra. Un poquito. Esto hay que hacerlo. El pro. Ah. El problema era. Que creo que no llegábamos. Claro. Es que tendría que haber pillado unidades. Pero si hubiese pillado unidades. Ah. Tío. Creo que tendría que haber pillado unidades. Pero bueno. Vamos a luchar. Esta batallita. Madre mía. Esta batalla va a ser un coñazo. Que flipas. Pero bueno. Intentaremos. Cargar. Es que son muchos oplitas. Libios. De mierda. Vale. Intentaremos cargar. Contra estos jabalineros. A tope. Y disparar por la retaguardia. Sobre todo. Al general. Si nos lo cargamos rápido. Mejor que mejor. Con todo este proyectil que tenemos. El medulino. Aquilino. Pues ahí se queda. Venga. Vamos a ello. Tenemos bastante caballería. ¿Eh? Tenemos 3 unidades. Lo que pasa. Que ellos están en modo formación. Ah. Os voy a mostrar. Como se debe jugar. No. Lluvia. Lluvia no. ¿Eh? Además. Lluvia en cartago. Tío. Es que. De verdad. Lluvia no. Por favor. Seco. Así. Que tenemos que disparar con fuego. Notas estos. Ahí está. Disparan con fuego. Este también. Tiene recarga rápida. Así que. Genial. Vamos a agrupar. A ver. Divide y vencerás. Aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar entrar por esta puerta. Por esta. Y por esta. Pero. ¿Cuántos tenemos aquí? Tenemos. 3 y 3. 6. Y unas 7. Podemos poner 2. Aquí. O 3. Vale. Objetivo. Mmm. Objetivo. No lo sé. La verdad. Objetivo. Voy a poner 2 aquí. 1 aquí. Y el general. Por aquí. Y voy a agruparlos. Así a priori. Vale. Luego estos 4. Los voy a meter en esta parte. Porque mi objetivo es dividirlo. Que se vayan 2 por aquí. Y 2 por aquí. Y de hecho. 3 por aquí. 1 por aquí. Y de aquí. Pues también se va 1 por acá. Y ya son 2. Vale. Luego. Caballería. La caballería la voy a poner. Por aquí. Sin duda. Vamos a ir agrupando. Agrupando. Vamos a. Hacer esto. Esto que es. Activar modos cramusa. Por así decirlo. Creo que estará bien. Esto. Puede que también. No lo sé. Vamos a agruparlos. Y también lo vamos a colocar aquí. Porque donde más ángulo tendremos. No imagino. Y ya está. Ya está formado esto. Ya está formado esto. Me da bastante. Respeto. Voy a ir andando con el general. A priori. Y aquí lo mismo. Aquí vamos a avanzar. También. Con estas unidades. Vamos a ir más tranquilas. Y vamos a darle rapidity. Al menos de momentum. Vale. De momento. Puedo entrar por aquí. La pregunta es. ¿Me dejarán espacio? Quiero verlo. Tienen todo el proyectil ahí a la izquierda. Vale. Vale. Otra cosa. El proyectil. ¿Dónde está el elefante? ¿No tenía un general que era elefantes? Tío. ¿No lo llego a ver? ¿O dónde cojones está? Ah. Aquí ha salido una unidad. Vale. Vamos a ir colocándonos por aquí. Vamos a ir colocándonos por aquí. Vamos a ir colocándonos. A priori. Estos se van a quedar más quietos. Y estos van a avanzar y se van a poner aquí. Estos igual. Y se van a poner por aquí. Bueno, este no. Este se va a venir para acá. Aquí estamos disparando a estos desgraciados. Vale. Ah, mira. Mira dónde están. Vale. Pues uf, uf, uf. Vale. Vamos a atacar ya por aquí. Vamos a atacar ya por aquí porque me están reventando. Que flipas. De hecho me voy a poner aquí. Así. Perfecto. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Aquí estamos disparando. Tenemos que disparar. Vale, vamos a avanzar ya con todo, gente. Avanzamos con todo. Avanzamos con todo. Avanzamos con todo, ¿eh? Avanzamos como un maldito poseso. Vamos a disparar ahí. Vamos a caer a por ellos. Están atacando a nuestro general. Y ahí estamos disparando a saco, Paco. Vale. Esta unidad para acá. Y esta unidad para acá. Vale, bien, bien, bien. Vale, y esta unidad es para adelante. Vale, vale, vale. Va saliendo bien. El general enemigo ha muerto. O sea que guay. Vamos a empezar a disparar con fuego. Y lo dicho. Esto debería estar bastante hecho. Esto debería estar bastante hecho. Vamos a atacar por ahí. Vamos a atacar por aquí. Vamos a llevar la caballería para acá. Y el otro por aquí. Este colega se va a venir ya para acá. Y de momento hay un tranquilito, ¿no? Vamos a movernos por aquí. Venga, venga, venga. Estas unidades van a hacer esto. Y estas unidades por aquí. Aquí vamos a disparar también estas unidades. Estos otros por aquí. Estos otros por aquí. A por esto. Yo que sé. Esta unidad ya por estas también. Vale. Estas unidades vamos a intentar atacar. Vale. También estos que se vengan un poquito más por aquí. Y estos a disparar. A saco Paco. Vamos a quitarle esto. Vamos a quitarle esto. Y vamos a ponernos así. Vale. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Esto ya han terminado de disparar. Estas unidades se van a poner así. Vamos a potenciar a este otro. Se ha quedado sin un guay. Y estas unidades a ver si se pueden poner aquí a disparar un poquito. Estas otras más acá. Y estas otras un poquito más. Un poquito más a atacar y a disparar. Luego esta caballería está bastante joquita. Es un espectáculo vergonzante. Vamos a disparar por ahí. Vamos a atacar por aquí también. Seguimos disparando por aquí. Guay. Con esto normal. Aquí seguimos atacando. Una de nuestras unidades se ha quedado sin unicio. Creo que es mejor mantenerla que hacer otra cosa. Y esta unidad me da un poquito de miedo. Vamos a cargar por aquí ya. Y estas dos unidades pues de momento ahí se quedan. Aquí estamos atacando con todo. Así que guay. Y esto es lo mismo. Vamos a atacar con todo. El general pues de momento va estupendamente aguantando. Y aquí ya hemos terminado. Vamos a intentar cargar. Para que termine la moral más que nada. Y por aquí pues seguimos. Seguimos. Vamos a irnos un poquito para aquí. Así, así, así. Para rodear. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Guay. Vamos a por estos. Vamos con estas unidades. Una de nuestras unidades se ha quedado sin unicio. Por aquí detrás. Y esta por aquí. Muy bien. Estos por aquí. Y estos por aquí. Por esto pita el libio. Por la retaguardia. Esta unidad se ha quedado sin proyectil. Vamos a cargar también. Porque son unidades que realmente no quiero. Y aquí estamos atacando guay. O sea, que bien. Que bien, que bien, que bien. Aquí me siguen disparando al general. No debería tener yo mucho miedo, la verdad. A ver si podemos terminar de meternos. Vamos. Vale. Unidad terminada. Genial. Vamos a llevar estas otras unidades por aquí. Y ahora esta caballería para acá. Y esto seguimos luchando. Vale. Estos otros. Estos otros. Venga, que se unan por aquí. Estos otros por aquí. Vale. Estos por qué siguen. Esto está en información o algo. Está en información. Vamos a hacer como que huimos. Vale. Esto nos vamos a acercar por aquí un poquito. Aquí cargamos. Y aquí vamos a disparar ahora por la retaguardia. Fijaos. La estrategia. Ahora que se han dado la vuelta. Fíjate como reventamos. Reventamos. De una. Fíjate como reventamos de una. Vamos a atacar por aquí también. Vamos a irnos por aquí. Vamos a atacar ya por acá. Y... Y esto nos está costando la misma vida. En el campo de batalla. Es un espectacular. Ya que va a ser más... Más fácil. Pero... Pero que va. Cargamos a IY. Lo hemos... Lo hemos reventado creo yo. Vamos a atacar ya aquí. Y esta unidad está bien. Y esta unidad está guay. Perfecto. Estos que se engan por... Pues por aquí de momento. Y vamos a atacar por aquí detrás. Vale. Pues la verdad que... Nos está costando esto un poquito. Pues la verdad que al final con el modo... Un modo asqueroso. No veas. Es un espectáculo vergonzante. Vale. Venga con la caballería. Vámonos. Vamos a llevar estos por aquí. Que me están fastidiando y mucho. Y vamos a llevar estas unidades también para acá tío. Terminamos de potenciar a estos. Porque es que al final... Es que son mucho... Es mucho tela tío. Aquí estamos reventando por la mitad guardia. Bien. Y esto estamos yendo por esto. Vale. Vamos a ponernos en modo... En modo... Reventada. Completa. Y a ver si podemos ponernos por aquí. Tío. ¿Por qué cojones? No podemos... Bueno. Da igual. Vamos a ponernos así. Y ya está. Y estas unidades ahora por ellos. Vamos como por la retaguardia. Ahí está. Bien. Y la caballería también va por la retaguardia. Destruyendo un poquito la formación. ¿Estas unidades se van a mover en algún momento? ¿Qué pasa? Porque estaría bastante bien. La verdad. Estas unidades ya huyen. Guay. Vamos a seguir con la caballería. Vamos a seguir con la caballería por aquí. Para reventar a estas otras. Mientras que estos otros. Vamos a intentar ir por ahí. Vamos a cargar por aquí. Que yo creo que vamos a aprovechar bien la carga. Además, mira cómo están. Madre mía. Los hemos reventado ahí. Los hemos reventado ahí. A por estos. Y a por estos. Aquí lo estamos rodeando. Bien, 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 bien. Y esto ya está terminado. Así que nada. Continuamos. Vamos a por esta escoria. Activos y tal. Vale. Y ahora lo que tengo que hacer es mantener esto. Vale. Lo hemos conseguido, ¿no? Bien. Hemos conseguido que no nos sigan disparando. ¿Cuántos quedan? Quedan dos, tío. Es que no van ni a sobrevivir, tronco. Van a llevar esta unidad por aquí. Y luego el general. El general no. La otra caballería quería decir. Vale. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es esto? Se nos han muerto muchas unidades también. Vamos a por ellos. Vamos a por ellos. Y vamos a... A ver. Por aquí también están huyendo, ¿no? Y vamos a por ellos. Y no, por estos mejor. Venga, abajo. Esto al final han abandonado. Era... Era de esperar. Y esto va por estos. Venga, a ver si podemos llegar rápido. Que son 21. Y en principio, pues... En principio, pues... Bien, ¿no? Vamos a darle rapiduti, como digo. A ver si nos cargamos aquí a todas las unidades. 20, 21. Tal, tal, tal. Vale. ¿Cuántos han quedado? Uno. Vale. Perfecto. Y estos... Igual. ¿Qué hacen? No, hombre. No. Y mi caballería está por aquí. Cago en panini, tronco. A ver. A esto lo estoy persiguiendo. Ana, van a huir. No voy a llegar. Pero bueno. Eso ya han terminado. Y los del otro lado... Huyen. Finalizamos batalla. Van a huir unos cuantos. Pero bueno. El tema es que lo hemos reventado. No sé si debería ir a por... A terminar. E ir a por ellos. He perdido bastante caballería. Que no es tan importante ahora mismo. Pero bueno. ¿Podríamos haberlo hecho mejor? Yo creo que sí. Me pasa que he entrado muy a lo loco. Porque me quería cargar a ese proyectil. Cosa que me he cargado. También te digo. El proyectil nos podría haber desgastado bastante. No hemos cargado rápidamente a su general. Yo creo que bien. Lo que pasa es que estos soplitas. Al final están en un modo defensivo que es... Se tarda en ganar. Y como se tarda en ganar. Y encima están en un campamento. Que también tienen las torretas estas. Que nos revientan. Pues pasa lo que pasa. A ver si aquí pudiéramos... Ay, qué lástima. Si pudiéramos. Pero bueno. No podemos. Así que nada. Este seguramente pille más unidades. Es en la putadilla. Pero bueno. No pasa nada. Estamos bien. Dentro que cabe. Ok. A ver. Seis y dos. No, no. No me voy a enfrentar. Voy a volver. Voy a eliminar mínimo. Estas dos unidades. Fuera. Y gracias por vuestro servicio. Ya no podemos pillar más. Lo que sí que podemos pillar son unidades de estas. Estas que tenemos que pillar sin duda alguna. Vale. Podemos pillar un total de seis. La pregunta es... ¿Cuáles debería pillar? Yo creo que la caballería es importante. Así que las voy a mantener. A estos desgracias los voy a mantener de momento. Porque seguramente luego ataquemos. Lo que pasa es que estos se pondrán en modo fortificar. Y eso será una putadilla también. Este está guay. Este ojalá salga a la mar. Estaría muy bien. Y por aquí podemos mejorar cositas. Qué bien. La pregunta es... ¿Patavio o Genua? Genua tiene puerto. Así que estará más defensivo. Y Patavio está también muy bien. En verdad. En principio pondría orden público. En principio pondría orden público. Que esto lo quitaría. Vamos a ver un poquito cómo está la facción. Porque... Estamos protegidos durante un turno. Y esta es la Jens Papiria. Así que en cualquier momento... Me la pueden liar. Que flipas. De hecho lo suyo sería... A ver, a ver. Espérate. La Jens Papiria que gobierna. ¿Vale? Porque yo creo que gobierna a Cisalpina. Y es así. Solo gobierna a Cisalpina. Es lo importante. Vale. Pues tenemos que destruir... Esto. 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 Y esto. Y dirás Pablo. ¿Por qué destruyes todo eso? Que te ha costado tanto dinero. Espero que tampoco venga nadie por aquí. Y tenemos que pillar a un general o algo para allá. Vale. Este está en modo Rapid Duty. Así que sería lo suyo. Ir a reventarlo ya, 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 ya. Además, va a ser una victoria. Creo que debería ser bastante fácil. Pero me da un poquito de miedo. Y aquí que tenemos... En Norella tenemos ya esto de aquí. Perfecto. ¿Cuántos tenemos? Al máximo todo. Es que me da un... Me da pereza. ¿Sabéis? El tema es que me da pereza. Octoduro. Octoduro. Hay que hacer esto ya del tirón. Pero no puedo. Coria está bien. Vale. Pues... Hay que bajarse. Hay que bajarse. Lo bueno es que este tío tarda un turno. Para llegar aquí. Y luego por otra parte. De aquí a aquí. Y aquí podemos... Podemos ver lo que... Lo que puede pasar, ¿no? A ver Coria cómo está también. Esto está en más 31 ahora. Y tenemos lo de la conversión. No que tenemos los impuestos quitados. También es verdad. Lo vamos a mantener quitados. Creo yo. Así a priori. Y lo de la conversión. No sé si quitarlo. De momento estamos aumentando bastante. El tema de tal. Pero yo creo que quizás sea más interesante. Poner... Una tasa de impuestos. O un orden público. O algo, ¿no? Vamos a ver lo que me genera esto. Mil y pico. Y estamos en más 7. Vale. Pues lo voy a poner en esa provincia. Esto lo vamos a quitar. Y vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner tasa de impuestos. Igual que... Igual que aquí, Pablito. Igual que ahí. Vale. ¿Qué más? Vale. Bueno. No tengo tanto dinero. Porque estoy pillando todas estas unidades que es de locos. A ver. Este colega realmente no me interesa. Vamos a juntarlo. Y este realmente tampoco me interesa mucho. Pero, en fin. Vamos a mantenerlo. Con tres unidades sobra. Es que luego me van a sobrar estos príncipe. A ver. ¿Qué unidades tienen? Bueno. Ojo. Tecnóplitas cartaginenses. Quizás, si es verdad, que para asegurar Cartago deberíamos hacer eso. Por otra parte, esto está en 12 con los impuestos. Vale. Y ya tenemos todo. ¿Qué más? Que estamos bien. Siracusa, Brundisium. Este colega es en plan... Que no sabe qué hacer con su vida, ¿sabéis? Voy a juntar a todos estos. Bimba. Y Bimba. Y creo que voy a eliminar a este. Y así me ahorro un poquito de dinero. Es que... Es que si no, no sé qué hacer. A ver. Esto lo voy a quitar. Esto también lo voy a quitar. A ver. En el siguiente turno voy a dejar de estar protegido. Pero este turno lo voy a mantener, creo. Tenemos que provocar a este colega. Y este, ¿dónde está? Ah, que este desgraciado está aquí. Y este desgraciado tenía que ir a por un navío que ya no está. Así que lo vamos a eliminar. Y punto. Y punto. Vale. El tema. Necesito otro general. Mierda. Necesitaría un general aquí para pillar la unidad de mercenarias. O incluso... O incluso... Sí, incluso este me... Este mismo podría... Podría ser... El idóneo. Vale. Esto es genua, genua, masilia. Podemos irnos para masilia, que sería hasta... Hasta aquí. De hecho, a ver. Como irnos, irnos, realmente nos podemos ir hasta aquí, aquí, aquí. No, yo creo. Esto lo podemos dejar sin más, porque están todas las unidades bien. Me las pongo un poquito. Sin mirar. Y estas otras son las que tienen que ir a por... A por este de aquí en un turno. Vale. Estoy pensando, gente. Estoy... Como veis, estoy pensando bastante. Vale. Aquí necesito un poco de unidades. ¿Y qué necesito? Pues vamos a pillar caballería realmente, porque aquí la caballería no la vamos a utilizar. Bueno, le voy a dejar una. Y voy a pillar también un príncipe, una peña de esta y tal. Prácticamente. Vale. Me voy a llevar todo eso. ¿Y para dónde? Para llevarlo aquí. De hecho, vamos a irnos en modo rápido. Así. Vale. Genial. Y este se queda tal que así. ¿Esto cómo está? Esto está en cero. Con el orden público tal. Vale. Luego, esta chica quería ir para acá, pero se va a ir al final para esta parte. Por lo que sea. ¿Vale? Estamos preparando todo para la secesión inminente que se viene. ¿Vale? Se viene una secesión y tenemos que matarlos a todos. Porque la James Papiria solamente está el desgraciado este, el cual tendré que poner por aquí. Y lo que quiero es que él nota. No, de hecho, lo podré poner aquí. Será más interesante, ¿no? Sí. Vale. Pues prácticamente la secesión. Venga, sí. ¿Por qué no? Vamos a finalizar turnos y vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a ello. Creo que no sé. Se me olvida algo. Tenemos a esta chica, pero teníamos también a otra, ¿no? Aquí está la otra desgraciada que queríamos robar y ver que hay en Tolosa. Vale. Igual tendríamos que haberla movido un poquito antes, pero bueno. Vale. Fíjate el ejercitaco que hay aquí. Lo bueno es que no llega en un turno a Masilia, así que bueno. Y de momento, pues nada, aquí los veo y tal. Tolosa, ¿cómo está? En uno de comida, así que les quitamos la comida y que empiecen a disminuir. Estas unidades ya son un poquito mejores. Son guerreros desnudos. Lo malo, tienen muy poco escudo, o sea, muy poca armadura, pero tienen muchísima defensa en cuerpo a cuerpo. Así que habrá que aprovechar bien los proyectiles. Vamos a finalizar turno. Vamos a ver qué cojones ocurre. Tengo miedo. Hemos ahorrado un mil y pico. Estas unidades no llegan a atacar, que era lo importante, porque si llegan a mantener el asedio, nosotros no podemos pillar las unidades que he estado reclutando. Con lo cual, guay. Y se me ha olvidado, me cago en todo, se me ha olvidado hacer una batalla. Se me ha olvidado hacer una batalla, tío. Que es la de aquí, la del nota este. Vamos a cargar, gente, y vamos a hacerla. Es que de verdad, sabía que se me olvidaba algo. Pues venga. Vamos a realizar esta batalla importantísima. 13 contra 20. Lo importante es que la reina es caballería. Ojalá que sea también caballería. Porque tiene otra caballería aquí, ¿no? Le pegaría que fuera caballería. Tiene unidades muy malas y unidades un poquito mejores, pero son mercenarias todas. Con lo cual, la moral, además, la tienen reducida. Y estos, como veis, tienen muy poca moral. ¿Podemos pillar? Eso es. Pues vamos a pillar todo. Es verdad que no tengo dinero. Es verdad que no tengo dinero. Caballería, espérate. A ver. Hay algo que esté realizando ahora mismo. Por ejemplo, estoy realizando esto. ¿Me interesa en Norella? Me interesa. En Norella. Que no sé ni dónde está aquí, lógicamente. Vale. Pues me interesa también a lo mejor... A priori quitar uno. Es que... Vamos a quitar uno de estos porque me interesa más cargarme ahora mismo a estos colegas. Vamos a reclutar a estos que tienen muy buena moral y tal. Vamos a reclutar todo esto y ya está. Realmente con eso deberíamos reventar. Así que venga. Sé que lo gano automático, tío. Automático. Ya sabía, sin haber pillado las unidades mercenarias, que las ganaba. ¿Qué pasa? Que quiero realmente lucharlo para destruirlos a todos. Así que vamos a jugarlo, gente. Que no queda otra. No queda otra. Si quieren la paz, prepara la guerra. Vejecio. Escritor romano. 383 ante Cristo. Uy, qué bonito, tío. Otra. Mira, mira qué bonito. Cómo se ven las unidades, el sonido. Guau, chaval. Mira qué bonito. Vale. Vamos a por el general, que está aquí. Vamos a intentar llevar estas unidades hacia aquí. Y más o menos realmente... A ver. Es que también es verdad que la caballería está aquí. Hay una de caballería y ya está. Y por aquí hay más. Ok. Pues... Estos son basura. Proyectil. El proyectil es que hay que cargárselo. A ver cómo hacemos esto, tío. ¿Dónde sería mejor enfrentarse? Creo que lo mejor sería... Sí, estas dos unidades las voy a mantener. Luego la caballería. Hay que ir a por este proyectil. Con la caballería. Así que vamos a poner... Creo que sea dos unidades por aquí. Vale. Las voy a agrupar. Y estos otros dos, pues por aquí. Y las voy a agrupar también. El general. El general tiene que estar muy tranquilito. Y va a estar más en esta parte. Y va a estar más así. Vale. Luego, alguna unidad más. Pues... Estas. Que se van a poner a disparar. Y estas también. Así. Vale. Lo voy a agrupar. Luego por aquí. Ya tenemos a estas. Vale. Vale, vale, vale. Y por aquí. ¿Qué más? Vamos a pillar estas tres unidades. Para intentar... Reventar. Vale. Vamos a pillar a todos los rumanos. Y así. Guay. Estas dos unidades por aquí. Tranquilitas. También. Estos son los más chungos. ¿Esto los he agrupado o no? Pues vamos a agruparlos. Vale. Y ahora quedan estos otros. Estoy aquí. Vamos a agrupar. Este y este. Que lo voy a agrupar. Y este. Que los voy a agrupar por aquí. Vale. Y estos todos. Que los voy a poner también como... Pues como por aquí. Está complicado esto. Porque son muchos números. Son muchos números. Que sí. Que viene mi ejército de refuerzo. Pero es que ni los quiero. ¿Tendría que haber pillado una unidad más? Pues seguramente. 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 Seguramente tendría que haber pillado una unidad más. Las unidades que teníamos escondidas. Vale. Nuestros refuerzos han llegado. Vale. Bien. 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 Están atacando a nuestro general. Y bien. Vale. Aquí. ¿Qué ha pasado? Pues que no me ha dado tiempo de nada. ¿Sabéis? El proyectil está por ahí. Vale. Vamos con la caballería por aquí. Es que yo no sé por qué esto no lo pongo en cámara lenta. Si es muchísimo más... Más cómodo, loco. Voy a poner estos por aquí. Al general ya no lo estamos más o menos cargando. Y estas unidades por aquí. Y luego a por estos. Venga, va. Estas unidades tranquilitas también. Aquí vamos a intentar... Pues no sé qué hacer realmente. Si, estos se van a ir para acá. Y para acá. Y estas unidades se van a venir. Para acá. Para acá. Y para acá. Venga. Vámonos con estos. Y por aquí tendríamos que estar reventando... Al general. Bastante bien. Vale. Este no está disparando. ¿Qué pasa? Vamos a seguir disparando por ahí. El general este se va a poner... A priori por acá. Y luego esto. Bueno, no. Lo he puesto ahora. Pero bueno. No pasa nada. O que se venga por aquí mejor. Venga, sí. Por esta parte. Y vámonos que nos vamos. Estas unidades por aquí. Bueno, estas unidades por aquí. O más bien estas otras, ¿no? Que son las que... Las que deberían morir. Aquí me están dando por todos lados. Así que esa unidad seguramente sufra muchísimo. Y esta unidad pues ya está. Vale. Bien, 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 bien. Bien, vámonos, vámonos, vámonos. Estos otros, ¿cómo están? 102. Estos, ¿cómo están? Vale. Vamos a colocarnos un poquito mejor. Y esto vamos a irnos para acá. Perfecto. A por estos ya del tirón. Y estas unidades pues huyendo, ¿no? Vamos a llevar estas otras por aquí de nuevo. Y de aquí se van a ir para acá. Muy bien. Y estas unidades, ¿qué? Estas unidades por aquí ya también. Venga. Ahí a disparar tranquilitos. Por cierto, tengo estas otras que también pueden hacer cositas, ¿no? Así. Guay, 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 guay. Aquí están aguantando un montón. Vamos a colocarnos por aquí. Así. Perfecto. Y estas unidades para adelante. Bien. Estas unidades ya se pueden ir también para adelante. Aquí estamos disparando proyectil contra el general, que ya son 102. Hay que cargarse a su general lo antes posible. Estas unidades diréis, Pablo, ¿por qué no utiliza esta unidad? Porque están en el quinto pin y no van ni a llegar. Y prefiero preocuparme de estas otras. Vamos a atacar ya a por estos. Estos y estos ya prácticamente han terminado, ¿no? Pues venga. Nos colocamos así. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Y de hecho vamos a atacar ya. ¿Por qué no? Vale. Por aquí, ¿cómo vamos? ¿No hemos quedado sin munición? No. Todavía tenemos. Esta caballería está guay. Esta otra bien. Vale. Vamos a medio cargar, pues, por aquí. Y vamos a hacer carga enloquecida y vamos a cargar a por estos. Venga. Vamos. Esta otra unidad, ¿cuál es? Esa de ahí, vale. Pues, esos de momento... Eso de momento no sé qué voy a hacer, pero bueno. Estos otros se supone que están cargando. ¿Estos aquí dónde están? Ah, vale. Estos están aquí. Madre mía, qué lío. Bueno, pero estamos cargando bien también. Esta otra unidad bien también. Por aquí vamos a intentar atacar a estos. ¿Por qué no? Y esta unidad aquí atacando, que ya son 49, ¿eh? Así que, bien. Esta otra unidad. Caballería firme. A ver si terminamos de disparar, colega. Y esta caballería me está rayando que flipas. Vamos a atacar ya a la caballería esta. De hecho, esta unidad la vamos a echar para atrás. Esta otra la vamos a echar hacia delante. Y estos seguimos. Venga, vamos a por ellos. A ver si podemos hacer algo. Aunque vamos con menos carga y tal. Pero bueno. Sin munición. Vale. Estos bien también. Vamos a potenciar a estos, por ejemplo. Que se han quedado ya sin munición, ¿no? Todavía continúa. Pues vamos a cargar contra ellos. Y luego la caballería. Claro. Esta caballería estaba por aquí detrás. ¿Qué qué está haciendo? Nada. Morir. Morir a jabalinas contra estos tíos. Aunque no han cargado. Así que bien. Vamos a echarnos para atrás y luego decidimos. A ver si no se me olvidan. Claro. Vale. Bien. Por aquí. Estas otras unidades. Es que es un jaleo, ¿no? Es un jaleo. Vamos a por estos. Y atacamos ya por la retaguardia. Y que deberíamos atacar por la otra, ¿no? Quizás. Bueno, estos son 106. Vamos a mantenerlos así. Vale. Y estos otros vamos a ponernos por aquí. Venga. A por estos. Es que es un lío. Es que es un lío. Y estos otros para... ¿Para dónde? Para acá, ¿no? A ver. ¿A qué disparan proyectil o algo? Al principio no. Vamos a irnos entonces para acá. Y a ver si podemos disparar otro poquito. Estas unidades lo mismo. Vamos a irnos hacia aquí. Y estos otros vamos a irnos hacia acá. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vale. Mientras tanto, por aquí, ¿qué pasaba? Aquí estas unidades están bien. Vale. Vamos a cargar ya por aquí. Estas unidades para acá. Corre, corre, corre. Y estas unidades para aquí. Y luego a por estos. Venga. Bien, bien, bien. Estos igual. Que se queden por ahí. Estos en que haya sin munición. Vamos a cargar con todo. Estos están terminando de disparar. Ahí lo vemos. Luego esta unidad sigue. Vale. Seguimos ahí aguantando y tal. Y por aquí el general que está a cuarenta y tantos, ¿eh? Esta otra unidad que está muy bien. Perfecto. Y me falta caballería porque estas unidades me cago en todo, tío. Qué maldito lío. A ver. Voy a agrupar a todos y me dejo de rollos. Y esto lo voy a agrupar diferente. Cada uno en un lado. Ya está. Tengo el dos. Que está aquí también. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vale. Esto lo voy a echar por aquí. Este por aquí. Que ya un poquito tarde. Pero bueno. No pasa nada. Y este por aquí. Que sé que es contra caballería. Los lanceros. Pero. No creo que tengamos muchos problemas. Vale. Esta unidad. A por esta ya. Y esto de momento aquí aguantando. Y estos también están aguantando muchísimo. Vamos a ponerlo esto más rápido, tío. Este colega. ¿Qué cojones hace? Es una gran pregunta. Baja por estos. Pero bueno. Vamos para acá. Estas unidades disparando proyectil. Bien. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Por aquí vuelven. Los desgraciados. Estos que hacen. Que quiero que ataquéis ahí, colega. Estos por aquí. Guay. Mi general y demás. No sé ni dónde están. Por aquí detrás. Vámonos, vámonos, vámonos. Por aquí también hay unidades. Esto ya lo hemos reventado. Guay. Perfecto. Perfecto. Vamos a cargar por aquí. Y ya está. Esto ya está ganado. Vale. Estas unidades. Por aquí. Vamos a quitar esto. Vamos a ir a por estos desgraciados. Que son 69. Vale. El 2 está hecho. El 3. El 3 está por aquí. Pues venga. El 3 también hecho. ¿Cómo está el 3? Cansado. Pues venga. Vamos a meterle la carga porque ya total. El 4. El 4 lo mismo. Habrá que ir a por la peña que esté por aquí. Ejemplo. Estos de acá. Y el 5 lo mismo. El 5 que vaya por estos. Y ya está. ¿Cuántos son? ¿Son cuántos? Uno, ¿no? Vale. Bien, bien, bien. Pues estos para adelante ya. Y estos también. Mira. Nada. No llego. Es que es un lío. Es un maldito lío. Es un maldito lío. Pero bueno. Está bastante guapa. Lo que pasa es que. Al ser tan pocos. Es lo que digo. Es muy lioso. Es muy, muy lioso. Y eso. Si tuviera. Si hubiese tenido. Yo que sé. Cuatro unidades más. Cuatro. Pues podría haber. Haberlo hecho bien. ¿Sabes? Pero es que así. Es una locura. Eran muchísimos. Eran muchos más. Mira. Pablo. Pero si erais 3000 contra 2700. Sí. Lo que pasa es que. Más de la mitad. De este ejército. Era de la ciudad. Y no lo he movido. Porque no iban a llegar. Entonces. Ese es el tema. Pero bueno. No hemos cargado. A todas las unidades. Menos a dos. Estos siguen vivos. Completamente. Con lo cual. Podemos largarnos. Y el tema es que. Al final. Bueno. He intentado que sufran daño. Han sido los guerreros mercenarios. Que como veis. Han aguantado. Increíblemente bien. De hecho. Quizás debería. Cargarme a este desgraciado. Y terminar con el. Pero. Pero no va a ser el caso. Porque yo me voy a ir de aquí. Hacia. Para acá. Vamos a eliminar todo esto. Vamos. Lo he rejuntado a todos. Los desmovilizamos. Y. En principio. Me voy para acá. En principio. Me voy para. Bueno. No. Que cojones. En principio. Me quedo aquí. Que necesitamos. Toda la moral. Y todo. Y todas las cosas. Vale. Cuanto tengo. Mil y pico. Bien. 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 Porque aquí. Podemos volver a reclutar. Pues las unidades que. Queríamos. Te he hecho. ¿Qué es lo que quité? No quité yo algo. De reclutamiento. O algo así. O a lo mejor no me ha hecho falta. Puede ser que no me haya hecho falta. Vale. ¿Qué más? Tengo 840 y tanto de dinero. ¿Qué más puedo hacer? Lo guardo. ¿No? Bueno. Ahora sé que me van a atacar aquí. Podría pillar. Un de esto. Pero sería hacer trampas. Cosa que no voy a hacer. No me dejo nada. ¿No? Realmente. Porque aquí en Siracusa y tal. Es que no quiero pillar más. Y por aquí tampoco. Y por aquí tampoco. Lo que sí que tengo que hacer. He quitado el barquito. ¿Vale? Sí. Yo creo que ya está. Realmente. Esto está en más 5. Y esto está en 0. Con los impuestos. Ah. Y esto de aquí. Lo estoy quitando. Perfecto. Finalizamos turno. Ahora sí que sí. Y vamos a ello. Una horita y cuatro. Cartago trata de paz. Va a ser que no. Se van a mover. Imagino. A ver. Exacto. Me parecía que llegaban esta vez. Y. Y. ¿Qué pasa con Epiro? Epiro ahora no me ataca. Me voy a cagar en todo. Epiro ahora no me ataca. Tío. Ah. Sí que me ataca. Qué bien. Qué bendición. Qué bendición. Pues tenemos aquí una batalla marítima. La cual pues. Me gustaría hacer automáticamente. La verdad. Nos cargamos a casi todos. Y quiero ver qué hacen. Vale. Se quedan ahí. Pues mira. Luego voy. Me los cargo automáticamente también. Porque. Total. ¿No? Y a lo mejor podemos pillar hasta a Polonia y todo. Y saquearla y cosas así. Este se va. Incluso de Tapsu. Y. Cartago no va. Trata de paz. Paz. Ok. 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 Este colega. Ojo. ¡Hombre! Pero bueno. Han pillado a Urcis. Qué bien. La hija del tribuno. Pero bueno. Favor político. Hora de asegurarse una ventaja política. Esto la verdad es que me da igual. Y contratar sería personaje importante. Uno de los nobles tiene una hija que ha demostrado su valía. Vale. Pues esto me interesa. Porque así tendríamos más familia. Y el favor político realmente no me interesa. Así que. Vamos a investigación completada. Vuelve a casa Marco Cerelio Lurko. Y agente en apuros. Vale. Y aquí lo vamos a dejar. Justo con la protección ha expirado. Para que en el próximo capítulo. Luchemos contra. Eso sí. Estos tíos. Me entran muchas ganas. ¿Este quién es? Este es un almirante. Esto me dan ganas de reventarlos. Es que no lo puedo resistir. Vale. Nos los cargamos. Y además nos cargamos a su flota. Con lo cual. Yo creo que incluso. En parte. Bueno. Voy a hacer esto ya. Por si acaso. Y no. Vale. Tienen muchas unidades. Estos tíos tienen buena armadura. Esto no lo gano. O si lo gano. Realmente. No lo sé. Voy a dejarlo así. Ya veremos si en el próximo capítulo lo juego. Porque creo que no merecería mucho la pena. La verdad. No merecería mucho la pena. Porque estos tíos llegarían en un momento aquí. Y me lo reconquistarían. Pero bueno. Por llevarme el dinero. Por destruirle las cosas. Eso sí que estaría bien. Epiro se quedaría bastante flojita. Porque solo tendría la arisa. Estos tíos están aquí robando lo que no está escrito. Pero bueno. El próximo capítulo. ¿Qué haremos? Pues. Tenemos ya a este señor. Aquí están en modo fortificar. No veo que estén en modo fortificar. Con lo cual. Con lo cual. Tendríamos que haber cambiado de general. Creo yo. Porque no lo vamos a poder sustituir por uno decente. ¿No? Inspirar. Inspirar. A ver este. Mira este todo lo que tiene. Inspirar. Tal. Astucia. Orden público. Este. ¿Quién es? Quinto Nesenio Pictor. Vale. Y este tiene un montonazo de cosas. Vale. Pues. Estos dos sí que pueden ser interesantes. Para pillarlo en el próximo capítulo. Y este lo mismo. Más que nada por el tema de. Este. ¿Quién cojones es? Lucio Cornelio Esipión. Ah. Pues este va a ser. Seguramente nos pongamos a Lucio Cornelio Esipión. Nos carguemos a este. Desgraciado. Porque nos lo vamos a poder cargar. Lo que no sé es si. Yo ataco aquí. No tengo la ayuda. ¿No? Pero si me cargo a este. Y luego voy a por este. Me lo cargaría el completo. Nada. Pero bueno. Tendremos batallas épicas aquí. ¿Vale? En el próximo capítulo. No me demoro más. Muchísimas gracias. Por verlo. Y. Aquí podemos expandir también. Madre mía. Como estamos con la expansión. Tenemos que ver también la investigación. En fin. Creo que bastante. Bastante. Bien. El capítulo de hoy. Hemos resistido. Algunas conquistas. Hemos ganado. Unas batallas. Que estaban defendiendo. Ahí en modo fortificar. Alguna naval también la hemos ganado. Aunque no la hemos jugado. Aquí la emboscada. Yo creo que bastante. Bastante bien. Y ahora lo que toca. Es simplemente. La política. ¿Veis? Que esto está en menos 30. Y menos 16. Hay que reventar al Marco Cerelio. Hay que matarlo. Ya sea con algún personaje de aquí. Y asesinarlo. O directamente provocar una secesión. Que de momento. Lo vamos a dejar así. Porque no sé si matarlo. No. Yo creo que. Lo que haré será. Ponerlo aquí. Seguramente. Llevarlo a esta zona. Para poder matarlo. Pero bueno. Ya veremos. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.